Milita Beatriz Ferreira, encargada de obra. Sebastián Eduardo Coronel, encargada de obra. Sebastián Eduardo Coronel, es evangelista en el nombre de Jesús. Este servicio queda en las manos del apóstol Juan Mercado, que estará bendiciendo con los pastores. ¡Gracias! Le damos un aplauso a Bolivia, reina, salva, salva, viene pronto. ¡Aquí constituyó la pueblo, las maestras y las maestras! ¡Y hasta la fe, que se escucha el descuento, que se escucha el ruido! ¡Perdón, de la historia! ¡Perdón, de la historia! ¡Perdón! 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 ¡Perd Hoy estamos aquí con el propósito de ser el Espíritu del Dino Bédico, que será incluido en las asignutas históricas de este misterio. Amén. 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 Amén.